Bueno pues ya estamos de vuelta, he bebido un poquito de agua porque ya se me estaba quedando la garganta seca y después de la pregunta de nuestro amigo Edward pasamos a la pregunta de Laura Roat ¿Cómo sacar el color naranja del cabello después de una decoloración? Llevo mechas más claras rubias y algunas quedaron naranjas ¿Y qué aceite o serum para poder reparar las puntas y que crezca y se fortalezca? ¿Y con qué tono de coloración se puede poner un violeta puro, o sea oscuro, fantasía, con base naranja o con amarilla? Besos y hermosa Vale, esto es solo un carro de preguntas, ¿eh Laura? Vale, a ver, ¿cómo sacar el color naranja del cabello después de una decoloración? Vale, si está muy naranja esa decoloración hay que volver a hacer una segunda decoloración, ¿vale? Que es lo que ya habíamos respondido en el vídeo anterior Porque aunque maticemos, volvemos al círculo cromático El naranja Que le tenemos aquí, ¿vale? El naranja se neutraliza con el azul Aunque lo intentemos neutralizar, a veces no nos queda bonita la mecha Con lo cual necesitamos volver a hacer una segunda decoloración para que sea más fácil el matizado ¿Qué más que aceite o serum para poder reparar las puntas y que crezca y se fortalezca? El aceite o serum te va a servir como pegamento de las puntas, que parezcan que las puntas están más sanas O incluso hidratarlas y nutrirlas, pero esto no va a hacer que nuestro cabello crezca más fuerte o más rápido Para eso existe otro tipo de productos de tratamientos, como el review que os hice yo del producto de crecimiento A mí me funcionó Entonces son dos cosas diferentes El serum para las puntas y para que nos crezca el cabello, pues tenemos otro tipo de cosas ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué tono de decoloración se puede poner un violeta puro? Vale, para conseguir un violeta, por ejemplo el moradito este que está medio rosa, medio morado O el morado más morado todavía que hay, más violeta Con que tengas una altura de 9 que tire un poco amarillita Es más que suficiente para que te coja un violeta bonito, ¿vale? María Dolores Peralta Hola, ¿cómo hago para preparar mi shampoo matizador y cómo hago para hacerme mechitas en la parte de atrás de la cabeza? Estoy llegando al platinado Saludos desde Buenos Aires Tu shampoo matizador Vale, me imagino que el matizador le quieres pues para evitar que las mechas amarillentas se queden pues eso, amarillentas o naranjas Existen unos shampoos de color moradito que son pues para cabellos rubios o para los cabellos blancos Que matizan perfectamente bien este tipo de mechas que se han quedado feuchas Pero siempre hay que dejarlas un tiempito de exposición Este shampoo hay que dejarlo un tiempito de exposición para que haga su efecto Si no, no, si no vais a ver que no matiza absolutamente nada, ¿vale? Entonces esa sería una solución muy buena para matizar esas mechitas Eso que me decías tú de shampoo matizador Y ¿qué más, qué más, qué más? ¿Y cómo hago para hacerme mechitas en la parte de atrás de la cabeza? Una misma siempre es más complicado, ¿no? Sobre todo si lo vas a intentar hacer a plata Desde luego una misma nunca vas a colocarte bien la plata Con lo cual te aconsejo que si te lo vas a hacer tú Utilices el gorro de silicona, ¿vale? Que sacar la mecha siempre te va a resultar más cómodo si te lo haces tú misma Pasamos a la siguiente Yoshi Bouge Me quedo de coloración más clara de lo que quería Yo creo un 10 o un 9 Quiero reservar una mechas y el resto oscurecerlo hasta un 7 o 7,5 ¿Qué puedo hacer? Sobre todo para que el ceniza no me quede verde ¿Cómo tengo cuperosis en toe? Uy Dios, en toe que mejor me va para como oscurecer y evitar que me quede verde Vale, gracias de antemano Vale, entiendo la pregunta Yoshi, estás demasiado clarita Y quieres no verte tan clarita Vamos a hacer unos paquetes de mechas con color oscuro Como bien dices tú, si estás muy clarita y coges una base es muy posible que la mecha se quede verdosilla Con lo cual cógete un marrón cálido Para así conseguir que no te quede un tono verdoso ni si te vea la luz del sol medio grisáceo Un marrón cálido a una altura de 6 Cuando digo marrón cálido ya veis que no estoy diciendo en ningún momento nomenclatura No estoy diciendo números porque cada casa prácticamente utiliza su nomenclatura diferente Entonces tal cual en la carta de colores tú te vas a los marrones cálidos y que ponga Pues marrón dorado, exacto, que ponga marrón dorado Con este tono jamás vas a conseguir que te quede verdoso Ya vas a conseguir un marrón muy bonito y así vas a verte más oscurecida No te vas a ver tan platina Pero vas a seguir viéndote esos dos colores que quedan tan bonitos cuando se difumina Burrito sabanero, guay ¿Cómo mantener el color del cabello rojo o borgoña en casa? ¿Cómo elegir el color correcto? Vale, pues te digo lo mismo que la chica que nos preguntaba lo del cobrizo Existen ahora unas mascarillas de color Lo que hacen es evitar que el color que se te va con las lavadas por el desagüe Lo podemos recuperar con este tipo de mascarillas Ese pigmento que se va nos lo aporta la mascarilla Simplemente tienes que ir a tu tienda habitual de productos de peluquería O incluso en supermercados, las estoy viendo que las hay Y elegir un color que sea... Es que hay una infinidad impresionante, una gama impresionante de color Elegir el que sea más parecido a tu tinte Pues morado o berenjena Eso te va a ayudar a tener siempre el color intacto Aragón Crisna Aragón Crisna Divina, los tintes que compro traen pero ha sido de 30 volúmenes ¿Cuánto tiempo debo usarlo así o puedo aplicar los rubios con 20 volúmenes para depositar solo el color? Pues que me aclare ya no quiero El cabello está a una altura 8 Y combino un plata con un rubio ceniza claro Pero ambos traen pero ha sido de 30 ¿Lo sigo aplicando así o qué me recomiendas? Vale Y luego veo que me has preguntado alguna cosa más Vamos a ir una por una, Aragón Eh... Sí, claro, el agua oxigenada lo puedes cambiar, cariño Si lo que no quieres es aclarar Simplemente quieres aportar pigmento Lo puedes cambiar el bote de 30 por un bote de 20 volúmenes O incluso si quieres le puedes diluir con agua del grifo Es una solución así, ¿vale? Con agua del grifo lo puedes diluir Porque así bajas los volúmenes O te mojas también tu cabello Al mojarte el cabello el agua oxigenada de nuestro tinte siempre se rebaja un poquito Pero vemos, lo más rápido es que puedes comprar en cualquier tienda de peluquería Un bote de 20 volúmenes o incluso de 10 si solo quieres aportar pigmento Y te olvidas del agua de 30, ¿vale cariño? Eh... la segunda pregunta que me haces Aragón es Eh... Te escribo Te saludo Desde El Salvador Mi nombre es Guadalupe Ayúdame por favor Mi cabello me lo tiño de rubio cenizo Pero se me está cayendo Y se me ve muy escaso Aparte chicloso ¿Qué me recomiendas que haga? Aplico ampolletas Tratamiento de creatina hidrolizada Y más se me cae Ayuda por favor ¿Qué hago? Vale, pues lo primero Corazón Vete al médico, ¿vale? Porque una analítica nos va a ayudar A saber si la caída es porque nos falta algún Que nos falta algún poco Algo de hierro O nuestra salud flojea de algún lado También tienes que pensar Si has estado pasando por una época de estrés Si has tomado algún medicamento Hay cosas que influyen muchísimo en nuestro cabello Entonces primero vamos a pararnos a pensar en eso Primero una analítica Para descartar que tengamos algo de anemia Si estamos tomando algún tipo de tratamiento Hemos pasado por un catarro y estamos con antibiótico Hay miles de factores que puede desencadenar un poco una caída Entonces primero controlamos eso Que no sea nada de salud Y si no después Pues ya podemos recurrir a las ampollas Que comentábamos en anteriores respuestas Que esto nos va a ayudar a frenarla Y que el cabello que se ha caído Y va a volver a nacer Nazca más fuerte ¿Qué más era? Tu cabello está chicloso Vale El tratamiento de queratina Realmente va bien para este tipo de casos Pero si no también puedes Probar con los aceites El aceite de coco A mi es que me fue espectacular Son unos envases así Suele ser como la sensación de la mantequilla Pero luego cuando lo tocas en los dedos Y frotas se funde y se convierte en aceite Te lo das en el cabello Y a mi me fue estupendo La verdad Su truquillo además Un truquillo bastante económico Que no pierdas nada por probarlo Pero acuérdate Primero terminártelo de la analítica Para descartar algún problema Y que por eso se te caiga mucho el pelo ¿Vale corazón? Bellezas de Youtube Hola Elena Tengo una pregunta para ti Espero tu respuesta Un beso Resulta que mi color base Es una altura 5 5,5 o 6 Y hace años que comechas He llegado a una altura 9,10 Pero ya tengo todo mi pelo aclarado Y cuando he tenido el crecimiento Termino decolorándolo Entonces yo diría que lo tengo todo pintado Esta decisión drástica que he tomado Es porque tengo canas en un 70% frontal Arriba de la frente Y todo el contorno hasta las patillas Y no puedo teñirme oscuro Porque el crecimiento me queda con canas en la frente ¿Qué puedo hacer? Yo en un momento quería dejar de teñirme Pero soy pretenciosa Y no quiero verme viejita aún Ja 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 Mi rubia es un poco amarillento Entonces me gustaría un plata con raíz y largos Oscura y gris con raíz y largos oscuros ¿Cómo llego a eso sin decolorar más? Porque mi pelo está un poco débil Lo que quieres conseguir es el desgastado este Que se lleva ahora tantísimo Los efectos de las raíces más oscuras Y medios y largos más claritos Lo tienes muy fácil corazón Solo tienes que cogerte el tinte oscuro Cuando tengas necesidad de teñirte al mes Y aplicarte exclusivamente en la raíz Los restos, como los restos me refiero a medios y puntas Como ya los tienes aclarados Simplemente cómprate un champú de estos Como comentábamos en anteriores respuestas Moradito Que lo que va a ir haciendo es dejártelo más aplatinado ¿Vale? Salvo que lo tengas demasiado amarillento Si lo tienes muy amarillento Entonces deberías de hacerte una decoloración Para arrastrar ese pigmento Y después matizar pues con un nueve irisado Una cosita así Para que te quede más plata, más natural Y después el mantenimiento Pues eso, con el champú moradito Y cuando te vaya creciendo el cabello Simplemente te vas a teñir tu raíz El resto no lo tocas Porque no es necesario Y lo vas a mantener más sanito Simplemente sería volver a darte la raíz Del tono oscuro que tú hayas elegido Vale, Valeria Otza ¿Qué tratamiento recomiendas para un cabello súper maltratado y reseco? El de queratina Yo cuando el cabello está muy 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 estropeado El que más me gusta es el de queratina ¿Vale? Porque rellena los espacios que se nos han quedado pobres del cabello Y eso hace que el cabello se vea mucho más brillante La cutícula más sellada Y pues más sanito A mí el que más me gusta es el de queratina Valeria nos vuelve a preguntar Que me dice que ya hizo esta pregunta En el vídeo de las mechas platinadas con gorro La pregunta es ¿Cuánto tiempo se debe dejar decolorando el cabello? Cada cabello tiene su tiempo de exposición Porque no tarda lo mismo en decolorar un cabello oscuro Que un cabello más clarito Entonces es ir controlando La decoloración actúa durante una hora A partir de la hora deja de hacer efecto Con lo cual si no hemos alcanzado la altura deseada Arrastraríamos esa decoloración y aplicaríamos una nueva a menos volúmenes Para no castigar el cabello Y podríamos estar de nuevo una hora más con esa decoloración Siempre respetando y cuidando el estado del cabello Controlando que no se nos parta Que esté bien ¿Vale? Pero tiempo de exposición Ya os digo que no tiene Depende un poquito el cabello Violeta García Hola, muy bien trabajo El que haces excelente Muchas gracias Felicidades He aprendido mucho de ti Gracias por enseñarnos algo de lo mucho que sabes Bueno, todos los días aprende algo nuevo No lo sé todo Mi pregunta es Traigo de base un 921 Es rubio ceniza ¿Qué tinte me recomiendas ponerme? No quiero un rubio feo Sino que me quede cenizo bonito Gracias linda Y por todo bendiciones Vale, Violeta, corazón Sino que me quede cenizo bonito Realmente el 921 ya es cenizo Con lo cual Si me gustaría Pues lo mismo que le he dicho a otras chicas Verte realmente como tienes el cabello Para poder asesorarte mejor Porque a veces Con una numeración Tampoco yo me hago mucha idea De Una cosa es el color que veis vosotras Luego yo lo que veo Y lo que podemos llegar a hacer Entonces, Violeta Lo mismo Si puedes Por privado Me mandas una fotito Y ya Te amplio un poco más la respuesta ¿Vale? Un besito corazón A ver Kenyuki Hola bonita Tengo el pelo muy grueso Poroso Y que se encrespa Con solo mirarlo Me he gastado mucho dinero En productos Para intentar mejorar el aspecto Y la hidratación de mi pelo Pero salvo un tratamiento De botox capilar Que me hice una vez Bastante lejos de donde vivo Nada me deja la sensación De tenerlo nutrido E hidratado Leer más Incluso cuando el tacto está suave No termina de verse bonito Solo soy capaz De obtener brillo Pero no mejora real De la calidad de mi pelo ¿Hay algo que realmente valga la pena A largo plazo? He probado de todo También muchos remedios naturales Pero no hay manera Gracias y sigue así Te sigo desde hace mucho Muchas gracias Kenyuki, cariño Vale, a ver Yo también he probado Un montón de tratamientos Y la verdad es que Es que al principio Todos parecen funcionar Y luego después Está la frase clásica Que dice No, es que el pelo se acostumbra Bueno, eso es falso ¿No? El pelo se acostumbra Entonces lo que puedes hacer Es alternarles Hay un producto Que a mi me gusta mucho Que además es un producto Muy antiguo ¿Vale? Se llama Proteínas de seda De Saler 21 Es una gozada Te da mogollón de brillo Mogollón de suavidad Y a mi es que es un producto Que siempre me ha funcionado Hace tiempo que no lo veo Por aquí Por las tiendas de Miranda Pero si no Yo me lo compraría Luego también hay otro producto Que seguro que también lo conoces El Uni One Es un bote rojo Diez productos en uno Que ese también es una pasada Como deja el pelo De brillo De suavidad Lo que dices tú Que realmente cuando se seca el pelo Echa ese producto Te desenreda Se seca el pelo Y parece seda No son tratamientos De queratina Ni de botos Ni nada Simplemente son productos Que lo que va a hacer Es que nos quede el pelo Brillante Sano Suave Ahora también te digo Que son productos Que si que llevan siliconas ¿Vale? Si eres de las que Eh Las haters de las siliconas No son los mejores productos ¿Vale? Yo como soy pro siliconas A mi me encanta Si quieres Pruébalo Proteínas de las siliconas De Seda De Sair21 O el UniOne Que De Colomer Group Creo que Es un bote rojo ¿Vale? Con las letras doraditas Y un número Así muy grandote El UniOne Sé que costaba Antes 15 euros Y las proteínas De Seda Creo que es algo Más baratilla No te sé decir Yarelis Arias Hola linda Soy Yarelis De Colombia Colombia Perdón Quiero que me ayudes Con algo Para bajar Esos tonos Perdón Esos tonos de oxidación Que se revelan Al decolorar Como el amarillo Y el naranja Vale Yarelis Nos pasa un poquito Como otras preguntas Cuando todavía La decoloración Nos ha quedado Naranjosa Pajosa Es que necesitamos Decolar Un poquito Más Entonces cuidando El estado Del cabello Y viendo Que todavía Nos va a aguantar Otra decoloración Yo decoloraría Un poquito más Si no Pues intenta Matizar Si quieres Con un violeta A ver si Lo dejas Más neutro El tono ¿Vale? Que no quede Tan Artificial Carito Brets Ay no Perdón Mónica Ferreira Está antes ¿Qué decolorante Es bueno Para hacer Un desgaste O decolorar? Hay muchísimas Marcas De decoloración Pero Yo desde que He descubierto En la peluquería La de Schwarzkopf Blond Me ¿Este es Schwarzkopf? Blond Me Creo que sí Que levanta Nueve tonos Y aparte Que es una Una decoración Súper hidratante No castiga Nada el cabello No levanta Polvo No bufa No se hincha Es una pasada Para mí ahora mismo Si tengo que hacer Una decoración De circo ¿Cuál te quedas? Pum Con esta Me encanta Ahora sí Carito Brets Hola Quería saber Cómo puedo realizar Mechas Con gorrito En un cabello Con crecimiento De canas Para que las mechas Queden tonalizadas Y no se note La cana Vale Lo puedes hacer Tanto con el gorro Como si quieres Tricotadas Corazón Porque luego Una vez que la mecha Ya hemos peinado Y hemos secado Queda difuminado Y el efecto es Que la cana Pues eso Se difumina Con la mecha Se mezcla Y vamos a ver No me pones Cuánto porcentaje De canas ¿Verdad? No Vale Hay por ahí Un vídeo Además reciente De cómo hacemos Mechas a gorro Las mechas platinadas Entonces Simplemente es eso Si solo es el crecimiento En vez de aplicar El producto En toda la mecha Como hicimos en el vídeo Pues sería como Hacer un tinte Sacas toda la cantidad De mechas Que tú quieras sacar Vas haciendo particiones Si aplicas el producto El tinte Solo en la raíz Que las quiere rubias Pues con tinte rubio O de coloración Que lo que estás aplicando Es un tinte castaño Pues con el tinte castaño Aplicas en raíces Depende del crecimiento El color que tenga El resto Que no me lo especificas ¿Vale cariño? Pasamos a la siguiente Narda Alvarado Hola por favor Ayúdame Soy mexicana Tengo 43 años Y sufro mucho De las benditas canas Como todas Mi amor Ya he probado De todo en peluquería Y yo misma Y nada me funciona Estoy desesperada Y por tal motivo Hago cambios de color frecuentes Mi pelo era chino Y ahora ya no es Por favor Ayúdame Mis gracias Saludos Vale Cuando dices Mi pelo era chino Es que depende En qué En qué país estés Significa una cosa U otra No sé si te refieres A que tu pelo era Liso Y ya no lo es ¿Vale? Si me equivoco Pues me pones Después una respuesta Debajo Tu pelo era Liso Y ahora ya no es ¿Puede ser la pregunta? Puede ser Que eso sea Lo que me estás contestando O sea Preguntando ¿Qué puedes hacer? Bueno Hay productos Que nos ayudan A que nuestro cabello Quede más liso Una vez que te lavas la cabeza Igual que te puedes dar Una mascarilla O te das una espuma Para sacar rizo Hay productos Que lo que hacen Es que nos ayude A quedar más liso No se nos encrespe Podría ser una solución ¿No? Que pruebes este tipo de productos Y si no siempre hay Tens rizados Igual que hacemos Una permanente en rizado Se puede hacer Una permanente en liso Ojo que no estoy hablando De la lisado japonés Ni la lisada china Estoy hablando De una permanente en liso Que lo que va a hacer Es que te quede el pelo Chino Que te quede lisito Pero insisto Narra Si por chino No te refieres a liso Dímelo Y te contesto por privado ¿Vale? Ana Ani Elena Háblanos sobre Los nuevos productos Que han inventado Tipo la Ples Que se añade a las decos Y las deja el pelo Sin daño Es un producto maravilloso Pero carísimo ¿Crees que merece la pena Comprarlo? ¿Qué alternativas baratas Existen? Vale Alternativas Antes Antiguamente Se echaba unas gotitas De aceite de argán Pero desde que salió El Olaplex O este tipo de productos La verdad es que Es una pasada Sinceramente Es que el pelo Se nota un montón Que reduce la ruptura Que queda más hidratado Que queda con más brillo ¿Que son caros? Sí Claro Sí que es cierto No sé si es porque es novedad Y luego bajen de precio Pero sí que es cierto Que son caros Pero bueno Siempre puedes probar A lo que te digo yo En el tinte O en la decoración Añadir unas gotitas De aceite de argán Nada Un par de gotitas Y si el tinte Te pica mucho La creación Te pica mucho Antiguamente Se echaba un poquito De azúcar Que también ayuda A que no pique Vale Elizabeth Carrizo No me saltaba nadie ¿No? Mi caso Buenas tardes De Argentina De Argentina Mira Mira Tenía un 6 rubio oscuro Y luego me coloque Un tono 10-1 Me quedó más clara La raíz Y abajo me quedó Oscurito Quisiera su ayuda De ver cómo soluciono Mi cabello Muchas gracias Felicidades por su programa Vale Mira Esto es muy fácil Elizabeth Cuando me dices Que tenías un 6 rubio oscuro No sé si te refieres A que ya lo traías Teñido De este 6 O que tu pelo natural Es de una altura de 6 Pero vale Te voy a decir Las dos respuestas ¿Vale? Si el caso es Que traías teñido De un color Un número 6 La raíz Obviamente Te quedó más clara Y el resto Más oscuro Porque tinte Sobre tinte No aclara Entonces claro La raíz Si te levantó Pero en el resto No se mantuvo Ese número 6 Si por el contrario Estamos hablando De un cabello virgen Te quedó más claro Porque en la raíz Siempre tenemos más calor Que en el resto Medios y puntas Con lo cual Te subió mucho más rápido En la raíz Y en el resto No Pueden ser Las dos posibilidades Que te ofrezco De respuesta ¿No? En caso de cabello teñido O en caso de cabello natural ¿Cómo soluciono esto? Vale En caso de que sea El cabello teñido Tendrías que decolorar ¿Vale? Por lo que te digo Tinte sobre tinte No aclara Si ahora Si es pelo natural Pues ya nos hemos aplicado Un tinte Con lo cual Volvemos a tener Un cabello teñido Puedes hacerte Por ejemplo Muchas mechitas Y así ya estás Unificando Los dos colores Amai-chan Me gustaría saber Los cuidados Para el cabello rubio teñido Productos a usar Tips Por favor Para cabello teñido De rubio Para que no se nos quede Amarillento Los champús especiales De cabellos rubios ¿Mascarillas? Cualquier mascarilla ¿Vale? Pero eso para cabello rubio Y para todo tipo De cabellos Cuando vayáis a la piscina Los cabellos rubios Normalmente se suelen quedar Después un color feo Se suelen quedar Verdosillos ¿Verdad? Pues bueno Pues protegernos El cabello Con algún spray Tipo Solar Que también es ahí Con protección Para la piscina Para precisamente Que no se nos reseque Y que el amarillo Quede siempre bonito ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En principio eso Amai Pasamos a la siguiente Mi cielo sin ti Uy que bonito Mi cielo sin ti Hola divina Desde Chile Va mi pregunta ¿Cómo hacer agua sucia Para platinar el cabello O algo parecido? Me explico Los ingredientes Gracias Me encantan tus vídeos Vale Lo del agua sucia Es el nombre Que se le puso vulgar ¿Vale? Realmente no se llama Si no se llama Agua sucia ¿En qué consiste? En el lavacabezas Esto lo vamos a utilizar Para matizar Unas mechas De una forma Muy 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 rápida ¿Vale? Imaginaos que tenemos Unas mechas Que nos han quedado Muy muy doraditas Entonces vamos a preparar En un en un bol Vamos a echar Un centímetro de negro Un centímetro ¿Vale? Vamos a echar Aproximadamente Unos 30 mililitros De agua del grifo Y un poquito De agua oxigenada De 10 De 10 20 volúmenes Lo batimos todo bien Y esto va a ser Una emulsión Muy rápida Muy rápida ¿Qué es lo que conseguimos? Que ese negro Nos matice Apenas segundos Ese amarillento Y que Nos quede la mecha Mucho más bonita Esto es lo que se llama El agua sucia Pero bueno Se sigue utilizando En muchas peluquerías Pero ahora ya tenemos Matizadores Que no corremos el riesgo De tener que estar jugando Con los tiempos de exposición ¿Vale? Esto es una forma Muy casera Digamos Que se utilizaba mucho antes Para matizar Unas mechas De una forma muy rápida Lo del agua sucia Perdón Sergio Molieri Hola muñeca Hola Ken ¿Qué puedes hacer Cuando tienes el pelo Teñido de negro Y quieres un color Plata o ceniza? De coloración Cariño No te queda más remedio Para quitar el negro Y quieres un plata De colorar No hay más Catiestef De Guzmán Hola ¿Qué tal? Saludos desde Perú Mi pregunta es Si puedo hacer Unas mechitas En un cabello Que ya tiene permanente Exacto Si que ya tiene permanente Muchas gracias Divina Si cariño No tienes ningún problema Si está la permanente Recién hecha Espera una semanita Y después le puedes hacer Las mechas Sin ningún problema ¿Vale? Comprueba siempre El estado del cabello Que sea el óptimo Que no esté muy reseco Y puedes realizarle las mechas Sin ningún tipo de problema Teyapolif Barra Tutoriales Y algo más Mi pregunta ya la han hecho En espera de tu respuesta Guapa Bendiciones Muak Vale Pues me alegro Corazón Que ya esté respondida Ángel Omar Vargas H Hola Me gustaría saber Que tono de rojo Le puede quedar a una persona De tez morena Y con cabello chino Natural Volvemos a la palabra Chino Espero que sea liso Chino natural Liso Vale Que tono de rojo Le puede quedar a una persona De tez morena Pues los rojos Espero que no sean muy llamativos ¿Vale? Los caobas A partir de Hasta una altura de 6 Yo una persona Con la tez morena No me gusta ponerle Un color muy chillón ¿No? Porque como que no le queda bonito Pero también es cierto Que a las personas De tez morena Les queda genial Los tonos bien Los marrones Con mechas color bien Es una pasada Les queda genial En plan A ver cantantes así Beyoncé Por ejemplo Esos colores Le quedan súper bonito Y si seguimos con el tono Caoba Pues oscuros Caobas oscuros ¿Vale? Son los que más Le van a favorecer No un rojo ahí Sangre No Siempre caobas Un poquito más oscuros Iván Carrizo Muñoz Hola Me gustaría saber ¿Qué opinión te merecen Las nuevas cadenas De peluquería low cost De bajo coste Y qué opinas De las chicas de Youtube Que recomiendan Hacerse todo tipo De trabajos en casa Porque en las peluquerías No han tenido suerte O no le han hecho Lo que querían Soy peluquera Y me molesta Que nos metan a todos En el Mismo saco Al final Es lo que me da de comer Y no me parece justo Un besazo Jo Iván Te entiendo La verdad es que Te entiendo Y lo de las Youtubers Me ha llegado al alma Vale, a ver Yo te cuento Mi opinión personal Del tema de Youtube Siempre que hago Algún cambio de color Alguna cosa diferente Ya sabéis que Os digo que No os arriesguéis Que si las cosas Son peligrosas Que vayáis a vuestra peluquería Y tal Sí que es cierto Que hay Youtubers Que a lo loco Mezcla esto con esto Que yo muchas veces Que lo veo Yo me equivoco Soy humana Y no lo sé todo Pero sí que es cierto Que hay vídeos Que son de llevarse Las manos a la cabeza Y decir por favor Pero como lo estás diciendo Esto a la gente Pero bueno Que vamos a hacer Esto es un poco Los canales son libres Cada uno sube lo que quiere Y nos arriesgamos A estas cosas A que luego vengan A la peluquería A mi me ha pasado Soy Youtuber Y soy peluquera Entonces me ha pasado Decir Oye mira Me he hecho esto Porque lo ha hecho Porque lo ha hecho una chabla En un canal Y mira que chapuza Me he hecho Arréglamelo Tiene sus pros Y sus contras Estás ganando una clienta Estás arreglando una chapuza De acuerdo Pero estás ganando una clienta Posiblemente Si tu clienta Se vaya contenta De la peluquería Ya la has ganado Vale Ya no se va a arriesgar A hacerse nada más Porque la va a cagar Entonces ya la has ganado Ya tienes una clienta más Tomatelo por ese Por ese enfoque corazón Carolina Rosales Hola Divina Siempre que decoloro el cabello Me da un tono naranja rojizo Nunca puedo llegar A un tono más claro Capaz hago algo más Uso oxidante de 20 siempre Gracias por tu respuesta Besos desde Argentina Karina No estás haciendo nada malo Vale Posiblemente Necesites dos decoloraciones Me dices que usas Oxidante de 20 Lo haces genial Vale De 20 menos vas a dañar el cabello Pero más tarda en decolorar Y menos altura conseguimos Entonces posiblemente Necesites hacer una nueva decoloración Para que no se te estanque En ese naranja rojizo Y que puedas llegar a alturas más claras Pruébalo así Prueba con dos decoloraciones de 20 Si lo que estás buscando Son tonos platinados O tonos más claritos Mariela Ibañez Jolines me lo ponéis difícil Ibañez Clos Hola hermosa Tengo el cabello castaño Y me hago reflejos Pero se me pierden Cada vez que me los hacen Porque será saluditos Porque te los hacen muy finos cariño Cuando las mechas las hacemos muy finitas Luego secamos el cabello Y queda difuminado Que el efecto es muy bonito Porque da la sensación De que el cabello se nos ha aclarado con el sol Pero realmente no vemos donde están las vetas Entonces la próxima vez si quieres Pídeles que te hagan velos O mechas más gorditas Así vas a ver exactamente Donde está la mecha clara Y donde está el tono oscuro Cecilia Mancilla Hola mi pregunta es En un cabello 90% cano Como puedo mantener los visos Cuando tenga que hacer raíces Le haré visos porque se le asoma Muy luego las canas Y mi clienta se cansa Aunque hago raíces cada 30 días Ver más Muchas gracias Y muchas bendiciones para tu vida Muchas gracias Cecilia Cecilia Por Dios perdóname Muchas gracias Vale a ver ¿Cómo puedo mantener los visos Cuando tenga que hacer raíces? Conseguir coger En un retoque de mechas Conseguir coger el mismo mechón Siempre Es básicamente imposible Así que No te compliques Vuelves a hacer las mechas Y cuando tú has cogido la mecha Ves que parte está oscura Y que parte está rubita Entonces es ir Dando Enfatizando el producto En las zonas Que ya habías decolorado Otros meses No queda más remedio Llega a un punto Incluso que estamos más rubias Que morenas Con lo cual puedes Jugar a hacer mechas claras Y luego algún paquete De mechas oscuras Para volver así A la misma proporción De rubio y de oscuro Marta de la Cruz Hola Quería preguntar por el moldeado ondulado Tengo el pelo liso Por la parte de arriba Y las puntas onduladas Pero sin forma ondulada La verdad Quiero hacerme un moldeado ondulado Pero no rizado Ve un vídeo en el que hacías Unas extensiones En el resultado Me gustó mucho En las peluquerías Me dicen que El Resultado queda rizado Y no es lo que quiero Me gustaría que me dijeras Los productos que utilizaste Marca, nombre, precio Y donde puedo encontrarlos En las peluquerías No me recomiendan Hacérmelo Porque quedaría Como no quiero Rizado Pero he visto vídeos Y no siempre queda así Depende de los ¿No? Muchas gracias Efectivamente Marta, cariño Esto es Depende del molde Que tú pongas Del bigudí Que tú pongas Así va a quedar El rizo Si tú utilizas Los bodys Pequeñitos Pues te va a quedar Un rizo pequeñito Si utilizas Los rulos De madera gordos Te va a quedar Un rizado ondulado Como tú dices Simplemente Es decirle A tu peluquera Que quieres El rizo gordo Es que Si te dicen Si te están diciendo En tu peluquería Que no se puede conseguir No sé No lo entiendo Hay peluqueras Que de verdad Que no entiendo Claro que puedes conseguir Depende del molde Como tú bien dices Depende del molde Que utilices Así va a quedar El rizo Cuanto más gordo Sea el molde Más gordo Te va a quedar El rizo También es cierto Que menos tiempo Te va a durar Porque se va a estirar Antes ¿Vale? Tú simplemente Pídeles que te hagan La permanente O el moldeado Con un rulo Gordo Y ya está No tienes ningún problema Cariño Yela Vargas O la Bella Creo que no me ha saltado A nadie Yela Vargas O la Bella Para un cabello decolorado Altura 9 Y su base natural Es un 3 Que tono Debo colocarle Cuando le crece la raíz Para un cabello decolorado Altura 9 Y su base es un 3 Vale pues Le tendrás que meter Un super aclarante Cariño Porque si le metes Un 10 Y su base es un 3 No vas a conseguir Levantárselo Entonces Mételo un super aclarante Sí Y aún así Con un 3 Un super aclarante Le va a quedar pollito ¿Eh? De colorado Altura 9 Es que es arriesgadito Porque super aclarante Para que quede bonito Y que no quede Naranjoso O pollito Como más bonitos quedan Son a partir de altura 6 Los super aclarantes Que levantan 5 tonos Entonces claro Tú piensa Que tiene un 3 Y si levanta 5 tonos 5, 6, 7, 8 Nos colocamos en un 8 No le va a llegar al 9 Pero bueno Se lo puedes comentar Le puedes decir Oye Si no quieres que sea de coloración Te lo puedes hacer Con un super aclarante Pero te va a quedar Un poquito más oscuro Y por supuesto Elige siempre Un super aclarante Que sea cenizo ¿Vale? Para que no le quede Excesivamente dorado Y le dejas los 50 minutitos No obstante Una cosita más Siempre le puedes hacer Una decoración Exclusivamente En la raíz O a lo mejor Es que ella ya no quiere Decolorarse más No lo sé Patricia Toribio Reguera Perdonad chicas A ver que me paso Hola guapa Has probado la queratina Para el pelo O es mejor la nanoplastia capilar O el botox capilar Gracias Besos desde Pucela De entre las tres cosas Yo me quedo con la queratina Pero también es cierto Que dependiendo del caso ¿Vale? Cuando el cabello es Está muy estropeado A mi me gusta la queratina Porque rellena los espacios Como habíamos comentado antes Que nos faltan Donde hemos perdido queratina Y así el cabello Se ve más gordo Y más brillante La nanoplastia Es algo que ha salido nuevo Pero que al final No dejan de utilizar queratina Con lo cual Es al final Es más queratina Y el botox Pues es para otro tipo De cabellos Pienso yo Cuando el cabello Está muy 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 reseco Yo me quedo con la queratina Ana Verón Hola hermosa Soy muy simpática No puedo lograr un rubio cenizo Ayuda Gracias Ay Dios Soy muy simpática Sí, sí, sí No puedo lograr un rubio cenizo Ayuda Gracias Ana Cariño No te puedo contestar Porque me faltan datos Me gustaría saber Por qué no lo puedes lograr Cómo es la base Donde lo estás aplicando Qué productos Estás utilizando Para saber Para ver Que no lo logras Entonces Amplíame un poquito La respuesta Y lo mismo Por privado Te digo ¿Vale? Popirus Crafts Champú para que no se caiga El cabello rizado Tendencia a seco Y teñido Saludos Pues a ver Los cabellos rizados Siempre hay que laverlos Con champú Para cabellos rizados Que por otra parte Son los champús Más suavecitos Eso lo comentábamos antes En la primera parte del vídeo Entonces Sin más Un champú Para cabellos rizados Mascarilla Lo menos gorda posible Que no sea una mascarilla Muy pastosa Para que no nos dé peso En el cabello Y luego Pues una buena espuma Para que Nos dé la fuerza Que necesita el rizo Y secar con difusor ¿Vale? Para que el rizo salga A veces Si el rizo es de permanente Y es un rizo flojo O es un cabello Como el mío Es a base de Secador Difusor Si no No me sale el rizo Al secarse al aire No sale el rizo ¿Vale? A veces hay que trabajarlo bien Con un champú especial De rizos Una espuma buena Y secador Y difusor Víctor Prado Hola Buenas tardes Una pregunta Yo traigo aplicado Un tinte color morado ¿Cómo puedo hacer Para que se caiga Más rápido el color Y me lo pueda pintar De otros colores diferentes? No quiero decolorar Más mi cabello Gracias Un saludo Desde México Vale Víctor Verás Vamos a hacer dentro de poco A ver si Vanessa me lo permite Un cambio de color De una chica Que trae el pelo De muchos colores de fantasía Tiene morado Tiene gris Tiene verde Y le queremos dar un turquesa Entonces Ojalá lo podamos grabar Y lo puedas ver Pero Si te sirve de consuelo O por lo menos de ayuda Para hoy El otro día Yo me desfilé Esta parte Del cabello Y dije A ver que tengo que hacer O cuanto me va a costar Quitarme el morado Y el rosa Si en un momento dado Yo quiero volver al rubio Me costó Un minuto Y el pelo Nos estropeó ¿Qué es lo que hice? Mezclé El shampoo de colorante Que hemos hablado Antes De este tema El shampoo de colorante Os dejaré después También por aquí abajo La fórmula En tres minutos Se elimina del todo El color de fantasía No tienes ningún problema Siguiente Rosa Chula Hola guapísima ¿Qué te puedes echar en el pelo Para quitarte un tinte? Bueno Existen los reset Que lo que hacen es Eliminar Un pigmento O un color Que no nos ha gustado Queremos eliminar un rojo El reset Lo que hace es Quitar ese rojo Y dejar el pelo predispuesto Para dar otro color por encima Más neutral Pero realmente Un producto Que te arrastre el tinte Y vuelvas a tener tu color Natural de cabello No existe Cariño Por el momento No existe Tania Highwood Hola Para mí es la mejor Yo te adoro Gracias corazón Un beso enorme para ti Mi pregunta es ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Perdón Entre tonalizante Corrector Refresante Todo es la misma cosa Un beso desde Italia Un ovacchio No sería así Un ovacchio Bueno verás Tonalizante Corrector Y refresante Refresante No sé lo que es Pero entre tonalizante Y corrector Es exactamente lo mismo ¿Vale? Un tonalizante Un toner Y un corrector Viene a ser exactamente lo mismo Sirve para corregir Un color no deseado O potenciar un color Que nos gusta mucho ¿Vale? Lupita Niles Ojeda Hola ¿Cómo puedo entender mejor Las matemáticas del color? Pues esto Lupita es práctica ¿Vale? Práctica y práctica Y aprender de los errores Y decir Autocrítica ¿Qué es lo que he hecho mal? Para en la siguiente Hacerlo bien ¿No? Las matemáticas En peluquería No son 2 más 2, 4 Entonces Depende del caso Por muchas matemáticas Que sepas de color A veces hay casos En los que las matemáticas Van a fallar Entonces Lo que te digo Es aprender de error Y volver a hacerlo Y saber donde has fallado Para luego No cometer el mismo error Tereluz Andrade Hola Quiero saber ¿En dónde vives Y qué marca de tinte usas? Bueno Pues Vivir Vivo en un pueblito En una ciudad De Burgos ¿Y qué marca de tinte usas? Yo ahora mismo Estoy utilizando Las mascarillas De Nirval Que me encantan Ya veis que voy cambiando En pocos meses De color Como una loca Y ya me estoy planteando También un nuevo cambio Me apetece mucho Ponerme el pelo azul Ya veremos a ver Pero El tinte que yo utilizo Son las mascarillas Nirval Y cuando me tengo que hacer La raíz Por ahí tenéis un vídeo De mi rutina de color Actualizada También si quieres Lo podéis buscar Anaí González Hola Hace tiempo Vi en el vídeo Donde le pintas el pelo Tu mamá A tu mamá Mi pregunta es ¿Qué tanto perósido Le pone al tinte Y qué tanto tinte Se pone? Quiero un tono rubio Claro Sería un 6 con 10 O un 8 con 5 Muchas gracias Y saludos Desde Monterrey Nuevo León México A ver Es que mi madre Me ha hecho de modelo Varias veces Entonces exactamente No sé qué vídeo dices Quieres un tono rubio claro O un 8-5 Pero me falta Me falta información Cariño No sé qué tono traes ahora O cuál es tu base Con lo cual Te digo lo mismo Que las otras chicas Si quieres Mándame un privado Y te amplío la respuesta ¿Vale corazón? Mamen Moreno Al Alfajeme Perdónad Hola Quisiera hacer Unas californianas En un cabello castaño Con restos de tinte de color ¿Qué me recomiendas? Vale Unas californianas En un cabello castaño Con restos de tinte de color No te va a quedar más remedio Que hacer las californianas Con decoloración Entonces Sin más Si todo este trozo Lo tiene bonito Lo tiene natural Simplemente Dedícate a hacerle Con la decoloración Las californianas Y si necesitas matizarlas Pues le aplicas rápidamente En la zona que esté colorado Un 9-12 Con agua oxigenada Muy bajita Para que no te muerda El resto del tono Cuando digo muy bajita Es a 4 volúmenes A 7 volúmenes Que para matizar Es más que suficiente Y no te va A morder Ni a variar El resto del color del cabello Fernanda Seguel Hola Quería probar el tinte Magirel Cool Cover Porque Porque que el cabello Me tira siempre a naranja Y cuando Ocupo No corrector azul Me lo ponéis difícil Me queda muy oscuro Como café Ese tinte Es muy oscuro El 8-1 Porque me dicen Que me quedaría Muy oscuro En el formato Cover Cool Cover Y diferencia entre matizar Y tonalizar Cuáles son los productos Es un tinte Jo A ver El matizador El volumen de agua Y volumen de agua Me hacéis unas preguntas Muy complicadas Fernanda Vamos a ver El tinte Magirel Cool Cover Son colores Fríos Con más capacidad De cobertura Entonces Ya partiendo De que los colores fríos Los colores fríos Son los cenizas Da la sensación Óptica De ser más oscuros Un 8-1 Te vas a ver Como un 7 Si es posible Que te veas oscurita Entonces Dependiendo De la base Que tengas Volvemos a tener La pregunta Incompleta Te puedes dar Un color U otro Entonces te digo Lo mismo Si quieres ampliarme La información Para que la respuesta Sea más Correcta Me mandas Un privado O me pones debajo De este vídeo Soy tal Y me vuelves A hacer la pregunta Pero con más información Vale Mateo DMA Hola Mi duda sería Quiero conseguir Un tono fucsial De la mascarilla NIRVEL En el pelo Muy largo Altura 5 Con tendencia A encresparse Que sería mejor Decolorar con volumen De 20 Y luego echar la mascarilla NIRVEL O B Utilizar un tinte 9,98 Rubio o magenta Eso ya lo he probado yo A 20 o 30 volúmenes Y luego mantenerlo Con la mascarilla Que opción Leer más Estropearía menos el pelo Y si me recomienda Algún aditivo Como la Pless Pero de otra marca Más económica Para realizar la deco O el tinte Besos Vale Obviamente Le tienes que decolorar El pelo No me dice Si es natural O teñido Vale Pero No obstante El 9 En una altura 5 No te va a levantar Tanto Entonces yo si Decoloraría No es necesario Que el cabello Te quede rubio Decolor hasta Una altura Naranjita Cuando lo veas Naranjita Ya lo retiras Y aplicas La mascarilla Fucsia De NIRVEL Vale Yo cuando empecé Aplicarme las mascarillas Lo tenía platino Pero en las raíces Al principio Me daba un super aclarante Y luego me daba La mascarilla Entonces yo Lo del tinte 9,98 Lo descartaba Y si que me iba A la decoloración Aditivo Más barato Pues lo que comentábamos antes Echa unas gotitas De aceite de argán Que eso también va a hacer Que te proteja el cabello Vale Si no quieres Gastarte dinero En el Olaplex O en algún Plex De estos Fantásticos Que han salido Últimamente En el mercado El mundo De Alejandro Roca Que planchas Me recomiendas Un GH de Platinum O Carmi G3 Pues verás He utilizado Las dos Y las dos Son fantásticas Las dos van genial Ahora Si me das a elegir Ojo Es que Me gustan mucho Las dos Entonces Pues bueno Mira Depende de tu poder Adquisitivo Vale Andan parecidas Pero bueno Las dos van genial No te vas a equivocar Cojas la que cojas No tienes ningún problema Gabi Acevedo Ahora Elena He visto que alguna vez Has tenido el cabello cobrizo Y estoy planeando Llevar mi cabello De ese color Dime Es cierto que Es un color que requiere De muchos cuidados Para evitar que se la ve tan rápido En tu opinión Es caro mantenerlo Lo dijo por las mascarillas De color Tinta Etcétera He mirado que muchas chicas Llevan el cabello así Utilizan jena ¿Qué piensas al respecto? Al respecto Jena Olvídate Es lo peor de lo peor ¿Vale? Porque luego En el momento que tú te quieras Hacer algo diferente En el pelo Con un tinte La jena va a reaccionar Y aquello puede ser una sorpresa Igual que si te quieres hacer después Un moldeado Un rizado Con la jena Reacciona de tal manera Que igual ni te coge el rizado El tinte ni te va a coger La decoración no te va a escupir Entonces El cobrizo Cuidados especiales Que te compres una mascarilla Con color Como comentábamos antes Porque así El pigmento que perdemos Lo recuperamos Con la mascarilla Coriza Crisflor ¿Es posible hacer Un aliseado permanente En un cabello chino natural? ¿Y qué producto recomiendas? Vale Me da a mí Que lo de la palabra chino No va a ser liso Porque Si el cabello Si yo entiendo Como cabello chino Que aquí en España Cabello chino Significa pelo liso Y me estás preguntando Por un alisado Aliciado Que es un alisado Bueno Yo te digo De todas formas Los alisados Que me gustan a mí ¿Vale? Me gusta mucho El glad Y el de Swaskov El alisado De Swaskov Me gusta muchísimo También Porque además No estropea Nada, nada, nada El cabello Pero me da a mí Que lo del cabello chino No vamos por la misma onda Mari Rivas Me gustaría algo Para las canas Me pinto de rubio Y queda Ella igualitas ¿Cómo hacer Para quitar el color naranja Del rubio? He probado el decapaje No sé si se escribe así Decapaje Decapaje Bueno No voy a decir lo que pone Y no ha funcionado Me dieron un tip Como usar azul de metileno Queda bien Pero eso No me atrevo Porque mi cabello Es muy fino Y muy poquito A ver Que me recomiendas Leer más Gracias por tu vídeo Estos vídeos son de ayudas De ayuda Mari El azul de metileno Para lo que sirve Es para matizar Para que no quede El cabello amarillento Que quede más Más blanquecino Pero No sé si es realmente Lo que me estás preguntando Sí 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 Bueno En lugar de usar El azul de metileno Puedes probar primero Con los champús moraditos Los especiales de canas Pero siempre dejando Esa champunada A actuar Porque si nos lavamos Y nos aclaramos Este tipo de champús No hacen nada ¿Vale? Hay que dejarles unos minutitos Y te van macizando Es la misma idea Que el azul de metileno Pruébalo A ver que te parece Pero normalmente Funcionan muy bien Para matar el amarillento Mirta Fuentes Hola Sí Yo tengo puesto Un 7-7 Rubio, mediano y marrón Si me pasa Un 7-7 Cobre ¿Quedará bien? ¿O qué tonos me recomiendas? Vale De un 7-7 A un 7-4 Que es un Un cobre No te va a coger Cariño Entonces tienes que hacer Un barrido Para eliminar el marroncito Un barrido de color Un decapaje suavecito Y ya puedes darte El 7-4 Sin ningún problema ¿Qué tonos me recomiendas? Pues si quieres un cobre Si el 7-4 Es un cobre Clarito Si lo quieres más potente 7-44 Si quieres un cobrizo Que tire un poco a dorado 7-43 Eso ya es Coger una carta de color Y ver cuál te gusta a ti más Cerise 13 Hola divina Llevo una media melena A la altura de 8 En raíces Y un 9 puntas Quiero ponerme un castaño O moreno Estaba pensando En un 4-67 O un moreno A altura 2-3 Con un matiz ¿A qué me aconsejas? Que te lo pienses Mucho, mucho, mucho Porque cuando nos quitamos Un rubio La primera impresión Cuando nos vemos Con el oscuro Es no me gusta Entonces cuando vamos A realizar un cambio De estos Tienes que estar Completamente segura De que lo quieres hacer ¿Y qué te aconsejaría? Que empieces a pocos Empieza con ese 4-67 Que es un marroncito Y si te vas viendo bien Pues ya te oscureces Un poquito más Pero piénsatelo Porque luego Si nos retira el color oscuro Ya sabéis que es complicado José López Hola Eva Me llamo Elena He hecho un desrizante Sin queratina Pero no me ha quedado liso ¿Qué crees que ha pasado? Gracias Vale pues mira Pueden ser Los tiempos de exposición Que no hayan sido Los correctos O que el productor No haya sido el adecuado Los desrizantes También tienes Para cabellos teñidos Cabellos gordos Cabellos naturales Entonces una buena elección Del productor Nos asegura el éxito Y luego los tiempos De exposición También son súper importantes ¿Cómo sabes Si un desrizado Ya está hecho? Tenemos una mosca Y en la pantalla Fuera mosca ¿Cómo saber Que un desrizado Ya está Lisito el cabello? Cogemos un mechoncito Y lo que vamos a hacer Es un nudo Realizamos un nudito También tenéis un vídeo Por ahí De cómo hacer un alisado Hacemos un nudo Si el nudo Se abre Al estirarlo Se abre Hay que esperar Un poquito más Porque todavía No está liso el cabello Que el nudo Queda ahí preto No se abre Ya lo tienes Ya puedes aclarar Y pasar a neutralizar Si has seguido Esos pasos Y no te ha quedado liso Igual ha sido Una correcta O sea Una no correcta Elección del producto Y si ves Que el producto Si que era el adecuado Posiblemente No lo hayas dejado El tiempo suficiente Cuando el pelo Se quema Por una decoración Muy fuerte Al punto De que se rompe O se cae Que mascarilla O tratamiento Se puede usar Para ayudar A recuperar el pelo Cuando el pelo Ya se cae O está desfibrado O pasamos los dedos Y nos quedamos Con el pelo Ya partido Lamento decirte Que esto ya Tiene muy mala solución ¿Vale? Ya Tijera Quitando Lo más quemado Posible Y después Pues mucha nutrición Tratamientos de queratina De células madre Todo tipo de tratamientos Regenerantes Pero si el cabello Se nos parte Es que ya está desfibrado Está chicharrado Nos va a costar Recuperarlo Habrá que ir cortando Poquito a poquito Milagro serrano Compré la mascarilla Que recomendabas De marca NIRBEL Y para mi sorpresa Se lo apliqué a una amiga Y que le quedó El pelo muy áspero ¿Qué puedo ponerle Para arreglar Un mal trabajo De peluquería Con decoloración Que le destrozó El pelo Literalmente? Pues Desde luego Milagros No va a ser Culpa de la mascarilla ¿Vale? Porque Es una gozada A mi me lo deja Súper suave La punta Además es que Me la sella La deja Súper bien Cerradita Posiblemente sea Eso La decoloración Que le disteis Mucha caña Al cabello No es problema De la mascarilla Posiblemente sea Un mal trabajo De la decoloración Que la hayan dejado Mucho tiempo Y que el cabello Se haya castigado Y por eso La mascarilla La notas después Es el resultado Que el cabello Está reseco Pero una mascarilla No te va a resecar Nunca el cabello Porque no lleva Ni tintes de oxidante No lleva oxidante No lleva amoníaco Con lo cual No te va La mascarilla No es el problema ¿Vale? Habrá sido El problema La decoloración Vale Vamos a ver Donde estamos Lana Jim Lana Jim No había leído yo ya Bueno Igual es que Nos hace dos Lana En el uso De Olaplex O alguna de otras Marcas Iguales Para el cuidado Del cabello Durante la decoloración ¿Qué medidas Se debe utilizar? Vale Lana Esto cada fabricante Te va a indicar La medida Que necesitas Del producto Yo no te puedo decir Siempre utiliza 4 mililitros Porque No es así Cada fabricante Ya en las instrucciones Te especifica La cantidad De Olaplex Que vas a utilizar O las fases Porque hay Varias fases Que tienes que utilizar Pues lo mismo Las cantidades Que vas a necesitar Por ejemplo El Olaplex Que utilizamos Nosotros Creo que son 4 mililitros Por un tubo Entero Para que te hagas Una idea Paloma Martín Pérez Todos los tintes rubios Me tiran a naranja ¿Cómo puedo solucionarlos Sin tener que decolorar? He utilizado Superclonantes Como 1211 1289 Es que se te va a tirar Fijo 900S 901S Y nada Un saludo Vale Me gustaría saber Que altura de cabello Tienes A ver si Alguien te lo ha preguntado Por aquí No Nadie te lo ha preguntado Pero mira Te ofrecen aquí Una respuesta Que es muy buena Ponerle una gotita De negro Fíjate que Que suena extraño ¿Verdad? En un superaclarante Meterle un negro Pues la respuesta Es buena Para un tubo De superaclarante Echas nada Un centímetro De negro Y lo que vas a hacer Es potenciar Que sea más ceniza Jolín con la mosca Me está poniendo mala Vas a potenciar Que sea más ceniza Y que no te quede Tan doradito Seguimos Franco D'Angelis Supuestamente Los superaclarantes Ah no Esto es una respuesta Que le estaban dando A Paloma Perdón Vamos bajando Ericuchi Quiroga Hola ¿Qué tal? Soy Erika De Argentina Hace poco Que me he suscrito Y me gustaría Que hicieras un vídeo De los pasos Para un alisado Definitivo Gracias Vale Corazón Pues le tengo hecho Ya Este vídeo De alisado Definitivo No recuerdo El título Pero seguro Que si vas a Las listas de reproducción Lo vas a encontrar ¿Vale? Me parece que se llamaba Desrizado Como hacer un desrizado Permanente O algo así Pero ya está Ya está hecho Cariño Lana Ey Cuánto tiempo Para hacer una decoloración Cómo debe ser ¿Cómo debe ser el porcentaje O las medidas exactas De polvo decolorante Contra el líquido revelador? Vale Nos pasa un poquito Como el Olaplex Que cada marca Tiene su cantidad Pero por norma general Es una medida De decoloración Por dos de agua oxigenada Es decir Si estás echando 15 gramos De decoloración Tienes que echar 30 de agua oxigenada Cada marca Te va a decir Las cantidades ¿Vale? Pero aproximadamente Suele ser eso Una Más una y medio O dos De agua oxigenada Tengo una duda Esta es Sarita 15 Gamer Tengo una duda Me gustaría tener Un tono ceniza Como un 7-1 o así He utilizado Un montón de tintes Pero el pelo Nunca me queda ese color Se me queda muy oscuro Y no puedo conseguir ese color ¿Cómo consigo un color ceniza? Sarita Me gustaría ver Cómo tienes el cabello ¿Vale? Para saber el fondo Sobre el que tenemos Que trabajar Entonces si es posible Te digo lo mismo Que a otras chicas Mándame una fotito Por privado Y ya te amplio Un poco más la respuesta No obstante Un 7-1 Es oscurito Y lo que decíamos antes Los matices cenizas Siempre dan la sensación De que son más oscuros Por ese tono frío Que llevan ¿Vale? Pero bueno Mándame la fotito Y charlamos más detenidamente ¿Vale? Y llegamos a la última pregunta Me imagino que Bueno Se me ha hecho de noche Ya habéis visto Que me he quitado la chaqueta He puesto el foco Habrá cambiado la luminosidad Del vídeo un montón Con esta última pregunta Hemos respondido 123 preguntas Seguramente Habrá más preguntas Cuando termine de grabar Hay alguna más Esta ya se queda Sin respuesta chicos Porque Ya lo comenté ¿Vale? Que mires grababa Y pues es lo que estoy haciendo Grabando Vamos a por la última Venga Pablo García Has probado GHD Te gusta Y que tratamientos Recomiendas Para el pelo Vale Vamos a ver Pablo Pues eso Que sí Que GHD Me gusta un montón He probado planchas muy buenas Antes comparábamos La La Carmen También Con GHD Y me gusta Es una plancha Además que tiene Un montón de cosas Tiene para cabello fino Para cabello grueso Tiene para Hacer friseados Me gusta Es una plancha muy buena Yo creo que Las hay Exactamente Iguales En calidad Pero GHD La verdad es que Funciona muy 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 bien Con una pasada Perfecta Pero también te digo Eso Que hay planchas Que son Son comparables A la calidad De GHD ¿Vale? Pues nada Chicos y chicas Ah Y que tratamientos Recomiendas para el pelo Aquí ya Me pillas un poco Porque depende De el tipo De cabello Claro No Todos los pelos Necesitan El mismo tratamiento Ya tendríamos que ver De que tipo De cabellos Estamos hablando ¿Vale? Pues nada más Chicos y chicas Hemos acabado Con las preguntas Posiblemente Pues eso Haga varios vídeos Porque creo que llevo Dos horas y pico Grabando Y no No puedo subir Un vídeo tan larguísimo Muchísimas gracias A todos Los que os habéis involucrado No pensaba Que íbamos a tener Tantas preguntas Y bueno Pues más adelante Podemos repetir ¿Vale? ¿Os parece? Nada más Espero que os haya ayudado Con las respuestas Si todavía queda Alguna duda en el aire Como alguna Que no he podido contestaros Me mandáis un privado O me volvéis a insistir Aquí debajo En los datos Que me faltaban Son estos 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 Que puedo hacer Lo que sea necesario Nada más Chicos y chicas Nos vemos en el siguiente vídeo Un besito Para cada uno De vosotros Chao Gracias 000 O ¡Los A A A B B A B A B